Hay que tratar de todo, sean bienvenidos a Panes de Retro y les traigo la misión número 43 de GTAVC, así que lo dejo con la misión. Hay un intercambio valioso que tomó en lugar en el barrio de la compañía de aceite de hielo de cherry popper. Sienta a todos involucrados, sienta el mercantil y el exito de la helipad en el aeropuerto. Hay una puerta a tu izquierda que le lleva a la parte del sector. A ver, es que literalmente no me voy a cansar de decirlo. Las misiones de helicóptero, iba a decir, del teléfono son muy buenas. A mí me encantan mucho, aunque sé perfectamente que son secundarias. No tienen por qué. ¿Qué? Se fumó una bala y un tipo de repente. Bueno, les digo, aunque sé que son misiones secundarias, aún así me encantan mucho. Y les voy a decir por qué. Me encantan porque son rápidas, precisas y concisas. O sea, te llaman y te dicen, tus instrucciones están en el teléfono y ya es lo que te dicen. Y así que tú simplemente hazlo si quieres una recompensa económica. Tú eres un, digamos, un asesino a sueldo. Así que tienes que hacer esto de la manera en la cual se te pide, ¿ok? Y bien, aquí estamos haciendo literalmente lo que nos están pidiendo. Viendo, tenemos un total de 243 de vida. Así que, pues, podemos estar un poquito sobrados, pero podemos ir matando con el sniper de lejos. Aquí lo que pasa... Uy, 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 uy. Por la... No, no, loco. En un ratito se me acercaron y me quitaron un montón de vida. Me quitaron casi 100 de vida, loco. ¡Ay! La bestia, men. ¿Saben qué es lo malo? Es que tengo la sensibilidad súper alta y le intento bajar y no se baja casi nada. O sea, no entiendo por qué pasa esto. Menos mal que hay spots de... Hay spots de explosivos. Así que eso es una muy buena alternativa para poder acabar rápido con los enemigos. Así que es una muy buena opción. De hecho, por aquí el sniper también es una opción de lujo, ¿eh? La verdad. La verdad. Muerto ese. Muerto ese. Muerto ese. Bien, bien, bien. Ese sniper nos está haciendo de grandísima utilidad para poder limpiar esta parte de aquí. Me parece perfecto. Uy, 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 uy. No, el autoapuntado, loco. El autoapuntado está muy cheto, hermano. O sea, de la mala... Uy, uy, uy. Aquí prefiero el M4 porque el autoapuntado a veces es más malo que bueno. Ahí está. Matamos a estos de una vez. Bien, 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 bien. A veces el autoapuntado no te ayuda a nada porque te apunta donde tú no quieres. Mierda, la puntería aquí está. La sensibilidad está súper alta. Pero bueno, le damos cuello a estos dos tipos. Perfecto. Me parece perfecto. Bien, 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 bien. Ok. No sé si me quedan más enemigos de fondo. Ok. No sé si alcanzaron a escuchar en el micrófono que está sonando una ambulancia ahora mismo. ¡Hala! Esa ambulancia sonó muy fuerte y de muy de cerca. No sé si se alcanzó a apreciar en el micrófono. Pero bueno. Vamos a jugar, diría el Kun Agüero. Ok. Está un tipo por acá en la valla publicitaria. Bien, muerto, muerto. Bien, 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 bien. Mucha gente también se pregunta por qué subes misiones antiguas de GTA Vice City. Y dirán, es un juego súper viejo. ¿Para qué subes las misiones? Casi nadie las ve. Simplemente fíjate en cómo se llama mi canal. El Panes Retro. Y ojo, eso no quiere decir de que no vaya a jugar juegos actuales. De hecho, les quiero contar algo. Pero acabo de comprar un juegardo, juegardo. Que lamentablemente nunca pude jugar. Pero ahora sí lo voy a jugar. Lo agarré en descuento. Es nada más y nada menos. Uy, este me agarra de sorpresa. Uy, 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 uy. Es nada más y nada menos, gente. Que el Red Dead Redemption 2. Voy a subir juegos. Voy a subir misiones, perdón. De los dos Red Dead Redemption. Y también de la expansión de zombies, gente. Así que se viene con todo. Se viene con todo. El contenido del canal. O sea, no se hacen una idea. De la cantidad de videos que tengo pensados hacer. Así que ustedes no se preocupen por los videos. Porque va a haber videos. Puta, tengo pensado contenido a años. Incluso subiendo uno o dos videos diarios. No se me acaba el contenido ni las ideas. O sea, que el youtuber que te diga que no tiene ideas. Es que realmente no está haciendo el esfuerzo necesario. Para poder triunfar en esa plataforma, ¿ok? Bien, bien, bien. Disculpen que esté jugando tan a la defensiva. O tan discreto porque no quiero repetir esta misión. Aunque de repente se pone algo incómoda con la ayuda de tiro. Pero no importa. Aquí estamos. Agarramos este... Este corazoncito. Vamos a 226 de vida. Bastante bien, diría yo. Aquí estoy viendo un enemigo de fondo. Le vamos a volar la chompa. ¡Ey! ¿Qué? ¿Se la fumó? ¡Toma! Ahora sí, loco. ¡Joder! Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Bien, aquí tenemos un corazón. Por si acaso nos dejan tiritando. Vamos a ver si por aquí no hay otro enemigo. Me parece que no. Perfecto. Aquí siempre hay enemigos en el fondo. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Ahí está otro. ¡Uy! 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 Bien, sabía que había enemigos. Pero no sabía que habían cinco. ¡Loco! Bueno, por lo menos ya matamos a todos. Ahora agarramos este helicóptero y nos largamos a la ñonga, loco. No, no, no. Eso sí me asustó, men. Me asustó. Pero bueno, ahora sí. Vámonos, larguémonos. Larguémonos de aquí. Bien, 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 gente. Quitamos la radio. No queremos tener ningún tipo de problema con el copyright. Y gracias, gente. Gracias, gracias, gracias. Porque estamos muy cerca ya de llegar a los 109.000 suscriptores, gente. Muchas gracias por tantísimo apoyo, la verdad. Bueno, vamos a dejar este helicóptero por acá para ahora sí finiquitar esta misión. Esta ya es la última misión de teléfono. Y ahora sí vamos a seguir con las misiones del Hotel Malibu. Y se viene una misión de carreras y ya está un poquito difícil. Se las voy a subir hasta el día de mañana para que estén atentos. Suscríbanse al canal. No importa cuando vean esto. Suscríbanse al canal y nada. Ahora sí vamos a dejar este helicóptero por aquí para terminar la misión. Y creo que ya estaría, ¿verdad? Y creo que sí, en pantalla aparecerá la misión número 44 para que le des un clic. Nos vemos en el próximo. Bye, bye, people.